No hubo víctimas fatales, afortunadamente, en la provincia de Osorno tras el largo fin de semana religioso. Sin embargo, se detuvo a siete conductores que lo hacían en estado de debriedad, causando seis accidentes de tránsito y dejando como saldo siete personas heridas graves, menos graves y leves, según la estadística entregada este martes por la Prefectura de Carabineros de Osorno. En la Ruta 5 Sur, cerca de la tenencia de carreteras, Carabineros controló este lunes el regreso de las familias y su paso por las vías de acceso a Osorno con el fin de evitar nuevos accidentes de tránsito. Controlando la velocidad de los vehículos, controlo la velocidad de los automóviles que es a 120 km por hora y vehículos de carga que es a 90, máximo 90 km por hora. Los vehículos, los buses interurbanos deberían circular a 100 km por hora, no así los buses recorrido rural que es a 90. ¿Se encuentra con mucha infracción o no? Por velocidad, sí. Hay hartos infractores todavía. Más así en el verano. En el verano se ve hartos infractores por velocidad. Ahora como en el invierno como que tiende a bajar la velocidad. Según Carabineros de la tenencia de carreteras Osorno, se ha sorprendido a conductores a más de 180 km de velocidad. Primero controlamos el vehículo y le notificamos la infracción. Le hacemos presente a qué velocidad venía y le mostramos la pistola láser para que no tenga dudas de su velocidad. ¿Y qué pasa si el vehículo sigue su curso? Se controla el dispositivo que está más adelante, se le comunica por radio y lo detienen y le notifican la infracción. ¿Máximo 120 km por vehículo? Exacto. En esta ruta es 120 km lo máximo. Hay partes que tienen restricción a 100 km por hora. ¿Y se ha encontrado con sorpresa vehículos que corran mucho más? Por supuesto, hay a 180, 189. Hay infractores que reconocen la infracción y se sienten conformes. ¿Y otros que no? Otros que no, otros que agregan. ¿No sale la patente indicada ahí? No, la patente no señala en este equipo láser. Solamente la distancia, a qué distancia lo controlé y la velocidad. El balanza de carabineros indica que en la provincia de Osorno no hubo víctimas fatales, pero sí siete conductores ebrios y seis accidentes de tránsito, tanto en la comuna de Osorno como en el sector rural. El balanza de carabineros indica que en la provincia de Osorno no hubo víctimas fatales y seis accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito. El balanza de carabineros indica que en la provincia de Osorno no hubo víctimas fatales y seis accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito. de Osorno en la Ruta 5 Sur.